Por instrucciones de Conatel, ente regulador de las comunicaciones en Honduras y bajo el decreto legislativo publicado en Diario Oficial Agaceta, Enlace Honduras inicia en el 2015 la transición a la frecuencia digital de Canal 15 de Enlace Honduras y Canal 17 de EJTV. Gracias a Dios y a nuestros ofrendantes, avanzamos con la adquisición del nuevo equipo de producción. Estamos entusiasmados, estamos trabajando por este nuevo reto. Avanzamos a la era digital, mejor sonido y mejor imagen de Enlace Honduras. Gracias a sus ofrendas, en el 2015, juntos avanzamos con enlace a la transición de la era digital.